Bienvenidos al Productivista. Hoy día vamos a responder una pregunta de Matías Ortiz, que nos dice ¿Cuál es mejor, OneNote, Google Keep o Evernote? La verdad que no me decido, todas me parecen buenas. Exactamente, todas son muy buenas aplicaciones y vamos a ver aquí qué criterios utilizar para elegir la mejor aplicación para tomar notas. Bienvenidos a El Productivista, donde conversamos de tecnología, productividad y negocios digitales. Si eres nuevo en el canal, te invito a hacer clic en el botón de suscripción y en la campanita que está al lado, así te garantizas que cada vez que publiquemos un video nuevo, te va a llegar directamente a tu inbox de YouTube. Y adicionalmente, si quieres conectarte con nosotros en un nivel un poquito más avanzado, te invito a visitar www.elproductivista.com donde abajo al final de la página puedes dejar tus datos, tu nombre y tu correo electrónico y registrarte a nuestro newsletter y así cada vez que haya un contenido interesante, también te llegará por correo electrónico. Vamos entonces a conocer qué aplicación de notas es mejor según la pregunta de Matías. Todos los que están viendo con el interés de que yo elija una aplicación para lanzarse de cabeza, borrar las otras y dedicarse solamente a esa, lamento decirles que no es el caso. A mí personalmente me encanta ver videos y me salto específicamente a la parte donde dice cuál de las aplicaciones es la mejor. Yo no puedo darte una recomendación de cuál es la mejor. Lo que puedo hacer es decirte qué criterios puedes utilizar para definir si alguna de estas es la mejor aplicación para ti. Y después al final del video te voy a contar cuál aplicación uso yo para el caso específico en este escenario, que es el de toma de notas. Matías nos cuenta de tres aplicaciones que él considera relevantes en el mundo de la toma de notas. Yo agregaría también Apple Notes como un referente bien básico, sobre todo si tienes dispositivos iOS. Si no los tienes no puedes utilizarla, lamentablemente, pero si lo tienes, tienes una aplicación también gratuita que yo metería en este mix. Y lo primero, el primer punto a analizar acá es el siguiente. ¿Para qué quiere utilizar la aplicación? ¿Qué problema específico va a resolver dicha aplicación? Y te pongo un ejemplo para que evalúes cuál es tu caso en particular. Por ejemplo, un papá que tiene que tomar nota de las cosas que tiene que comprarle a su hijo para el colegio, necesita una aplicación de notas donde probablemente pueda escribir cosas y compartirlo con su mujer. Y si el hijo es grande, incluso con el hijo. Ir construyendo una nota más robusta. Una persona que quiera tomar notas de una reunión en la oficina y después quiera mandarle eso a todo el equipo y recibir feedback del equipo en la misma nota con links, timings, tareas, deadlines, también es una aplicación de notas. Y otra persona que quiera guardar todas las recetas de cocina que le gustaría cocinar en algún minuto también puede necesitar o se puede beneficiar de una aplicación de notas. Son tres escenarios que tienen tres soluciones completamente distintas. Resuelto entonces la pregunta básica de para qué necesito o qué problema quiero que solucione esta aplicación, me tengo que ir a los requerimientos básicos. Es decir, aquellos requerimientos que si la aplicación no los tiene, no me sirve. Muchas de estas aplicaciones traslapan sus requerimientos entre sí. Todas permiten más o menos cosas similares. Pero en esos detalles en los que puede hacer un poquito mejor la aplicación donde a ti te va a hacer el mayor impacto está la clave. Si tu foco es, por ejemplo, si estás estudiando en la universidad y quieres tomar nota en el iPad utilizando el lápiz o en una tablet en general utilizando el lápiz, va a ser clave que la aplicación te permita hacer eso de la manera más fluida posible, incluso que reconozca lo que tú escribes, que después lo guardes, te lo puede enviar al correo, qué sé yo. Esos features que tienes ahí van a ser los más importantes. Y si bien todas o casi todas las aplicaciones permiten hacer ese tipo de cosas, la que mejor lo haga va a ser la clave para ti porque eso es la característica que más te sirve a ti. Por otro lado, si estás en una reunión y estás siempre con el laptop, nunca vas a tomar nota con el lápiz y estás escribiendo las notas, pero necesitas que el resto del equipo pueda acceder y leer y comentar esas notas, ese feature de compartirlo y de trabajar en equipo va a ser el clave. Por lo tanto, elige uno, dos, tres máximo de características esenciales que tú necesites para tu aplicación y esas no las vamos a transar por nada. Esas van a ser la base sobre la cual vamos a elegir qué aplicación utilizar. Y finalmente podemos poner las restricciones. Restricciones básicas son principalmente dos. Dos, qué hardware necesito usar, qué sistema operativo, qué teléfono móvil, etcétera, necesito yo utilizar si tengo una restricción dura ahí y cuál es el presupuesto que estoy dispuesto a invertir en esto. Qué tan importante es este problema para mí y qué presupuesto puedo yo alocar a este tipo de aplicación. Y aquí viene mi respuesta personal. De estas tres aplicaciones que se mencionan, inclusive yo sumo Apple Notes, las he probado todas y hay un montón más de aplicaciones un poquito más subterráneas, también bastante buenas. Y tengo mi impresión personal en la siguiente. OneNote de Microsoft es una aplicación de notas tremendamente poderosa si yo tuviese que estudiar. Cuando estuve estudiando la utilicé y te permite llevar la información en formato de cuadernos y folders y páginas, que es una estructura que a mí me sirve mucho para el concepto de estudiar temas que ya vienen estructurados. Es decir, me presentan una clase que tiene módulos, que tiene secciones, que tiene tópicos. Eso yo lo puedo ordenar en OneNote de una manera pero maravillosa. Así que OneNote en ese escenario es uno de mis preferidos y también por la capacidad que tiene de que uno puede tomar nota utilizando el iPad con el Pencil, ¿cierto? Eso, como es mi setup con un iPad, me funciona de maravilla. El caso de Evernote, yo ya he comentado en un video pasado, está cada vez siendo más un filing cabinet, un lugar donde yo guardo la información, no donde tomo notas. Por lo tanto, Evernote yo lo sacaría de esta conversación. No es un lugar donde yo hago una nota y me sienta cómodo escribiendo ideas, pensamiento, cosas de clases, de trabajo, dejando información, poniendo fotografías, creando tablas. Encuentro que hoy día no es la mejor aplicación para ello. Pero sí, es el lugar donde yo guardo toda la información. Así que Evernote, en mi caso, filing cabinet. Google Keep nunca lo he usado como algo único, como un repositorio único de información. Por lo tanto, encuentro que se ve bien la información. Se ve de manera, con estos tiles medios cuadrados que tiene, se ve bonito. Pero para mí no es lo más práctico. Además, que estoy tratando de tener una vida más Google Free. Así que Google te lo dejo a ti si es que tienes probablemente un Android, esté mucho mejor integrado y si es que utilizas la plataforma de Google, por supuesto. Y finalmente, Apple Notes es algo que también he intentado usar. Yo soy gran fan de los productos de Apple y trabajo en el ecosistema de Apple. Sin embargo, tengo que decir que la aplicación también tiene sus limitaciones. Si bien se integra con los Reminders y con Siri y cosas de Apple, no es el mejor lugar que he encontrado yo para guardar y tomar notas. ¿Por qué? Porque la integración es bien limitada. Por ejemplo, no me puedo enviar correos a Apple Notes. Hasta el momento, por lo menos que yo sepa. Entonces, tomar notas en Apple Notes siempre es un poquito más complicado que el resto en términos de integración. Y eso para mí es clave y cada vez más clave el tema de que las aplicaciones puedan conectarse entre sí. Por lo tanto, ¿dónde estoy tomando notas hoy día? Dos aplicaciones que estoy probando. Espero elegir una para no quedarme con las dos. Una es Drafts. Es una aplicación exclusiva para el ecosistema de Apple, donde tú puedes tomar notas de manera muy rápida, taggear información, usar el lenguaje Markdown y compartirla y lanzarla a cualquier plataforma. Muy, muy práctica aplicación. Vamos a hacer un ruido después de que me dé un par de semanas más utilizándola. Y la segunda que empecé a usar hace poquito nuevamente es Koda, que es la que sacó la versión 2.0 recién. Y es una aplicación donde tú partes escribiendo. Y todo es en formato texto escrito, como quien dice, de procesador de texto. Tú partes escribiendo ideas. Es todo como si estuvieras escribiendo un libro, una novela. Y puedes empezar a agregar tablas y fotos y links y cosas, pero en formato escrito, lineal de alguna manera. Algo que no me había dado cuenta, pero me beneficia bastante mi manera de pensar. Aparte también uso Notion un poco, que lo estoy también probando, pero creo que Koda y Drafts hacen el trabajo perfecto. En mi caso, con mis circunstancias, mis dispositivos y mi presupuesto. Así que espero que te haya servido el video. Espero que definas y pruebes una aplicación y si hay un último consejo que puedo darte, muchas veces es más importante elegir una y jugársela 100% por la aplicación. Con todo lo bueno y todo lo malo que tiene. Porque una vez que uno entiende las desventajas de la aplicación, puede aprovecharla muchísimo mejor. Pero no hay nada peor que estarse cambiando todos los meses de aplicación. Es tremendamente agotador. Déjame eso a mí que me sirve para hacer estos videos finalmente. Bueno, espero que te haya gustado. Comenta ahí en los comentarios qué aplicación usas y dale un like si el video te gustó. Nos vemos en uno siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!